Hola, amiguitos. Hoy estamos con Damián y con Hugo. Vamos a leer un libro que se llama Un cielo azul, blancas estrellas. Este va a ser conmemorando el día de la independencia de Estados Unidos. ¿A quién les gustan los fuegos artificiales? ¿A ti te gustan, Hugo? ¿A ti, Damián? Damián vio fuegos artificiales cuando era muy pequeñito como Hugo. Y Hugo, a mamá también le gustan. A mí me encantan. Y Hugo creo que aún no los ha visto. Ojalá este año los pueda ver. Entonces, este es Un cielo azul, blancas estrellas por Sarvinder Naverhaus y Kadir Nelson. Está muy bonito las ilustraciones de este libro. Miren, Un cielo azul con blancas estrellas. Dice, Un cielo azul, blancas estrellas. Miren, aquí está la Estatua de la Libertad. Azul celeste, blancas estrellas. Las estrellas de la bandera de Estados Unidos. Hileras rojas, franjas rojas. ¿Han notado estos árboles cómo se ponen rojos cuando es el otoño? No. ¿No los has notado los árboles que se ponen rojos? Hay unos que ponen rojos, otros naranjas, otros amarillos. Y aquí están las franjas rojas de la bandera. Estelas blancas, franjas blancas. Miren aquí, todas las nubes y todo esto se ve blanco. Y también las franjas blancas de la bandera. Rojo, blanco y azul. Rojo, blanco y azul. Miren qué bonito se ve este granero en la nieve. Esplendor y gloria. Miren, también fuegos artificiales. Este parece ser el cañón del sumidero y estos son los fuegos artificiales. Esplendor y gloria. ¡Wow! Qué hermosos se ven. Y a mí también hay el tigre. Sí. Un mar de ondas. Miren, un mar de ondas. El mar. Un mar de ondas aquí. Puntada, puntada, una nación. Miren, aquí hay una muchacha que está cosiendo la bandera. Todos unidos, una nación. Hay muchas personas aquí. Muchas, todas ellas forman una nación. Con decoro. Parece que este es Abraham Lincoln. Con orgullo. Entrelazados. Entrelazados. Ellos están marchando por los movimientos, por los derechos civiles. Es un movimiento de los derechos civiles. ¿Qué es los derechos civiles? Son los derechos que tenemos todos, mi amor. Para que todos tengamos los mismos derechos, ellos marcharon. Estampa americana. Miren, el béisbol. ¿A quién le gusta el béisbol? ¿A ti te gusta, Hugo? A Damián también. Ellos practican béisbol con su papá. ¡Mamá! Y con mamá. Ok, a mí me enseñan. Esta es la estampa americana. Este es un veterano de guerra, dice. Y aquí está su... ¿Qué es el veterano de guerra? Una persona que fue... Una persona que fue un soldado o fue a la guerra. Ellos son veteranos. Mira, veterano es que ya está más viejito. Mira. Sí, el niño está ahí, ¿verdad? Sí, el señor. Y aquí está la bandera de Estados Unidos. Ese te lo explico después. Cada niño que le pregunte a su familia. Con orgullo. Con orgullo. Miren, con orgullo estos que están sirviendo a sus naciones. Estos cadetes. Y con orgullo esta niña que se está titulando. Sí, Hugo. Se eleva. Se eleva. Una nave espacial. Mira. A la luna. Al cielo. Asciende alto. Asciende alto. Este es un águila, ¿sí? Una nave. Libertad. Libertad. Ya están en la luna, mira. El astronauta puso la bandera de Estados Unidos en la luna. Rojo, blanco, un cielo azul, blancas estrellas. Sí, ahora este es el planeta Tierra. Por siempre, dice. Este es el astronauta que llegó a la luna y desde ahí se ve la Tierra. Zoom, zoom, zoom. Nos vamos a la luna. Y este fue un cielo azul, blancas estrellas. Hasta luego, amiguitos. Hasta luego, Hugo. Hasta luego, Damián. No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. ¿Esto? ¿Esto o no? No olviden darnos"... Gracias.